Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy Conejo Guaiquiquí Y póngale cebollas ¿Qué dices? No, no, nada Tierra ¿Qué de nuevo, extranjeros? ¿Qué de nuevo, extranjeros? ¡Comida! No, no, nada ¡Ah, hombres blancos! Bienvenidos a la isla Juma Mumanuka Nuka Ah, Apuka ¿Qué hay de nuevo, viejos? ¿Qué hay de nuevo, viejos? Es tiempo de que cada hombre ponga de su parte para la fiesta Pues, gracias Cielos, ¿tú dijiste eso? No, no, nada Los nativos son hábiles para rescatar las monedas que son arrojadas al agua. En la espalda también, por favor. No hagas eso, no respondo, viejo. Estofado de conejo, estofado de conejo, estofado de conejo, estofado de conejo, estofado de conejo. No te atrevas. Ponme un cuchillo encima y ya verás, esto es un atropello. Un solo movimiento en falso y... No te atrevas, no te atrevas. ¡Un barco! ¡Un barco! ¡Estamos salvados! ¡Aleluya! ¡Nos iremos en un barco! ¡Nos iremos en un barco! ¡Nos iremos en un barco! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No olvides escribirnos! ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Adiós!